¡Hola muchachas! Vamos a hacer otra puntada para seguir haciendo crecer nuestro catálogo de puntadas, ¿sale? ¡Vamos! Aquí tenemos nuestra flor que vamos a hacer. Ahora vamos a hacerle rayitas porque yo no quiero, ya saben que yo luego no me gustan hacer estas flores de hojas chiquitas. Y le vamos a hacer rayitas. Aquí la tengo. Esto es algo especial para ustedes con mucho cariño. Y como no encontré el hilo que yo quería, yo quería un hilo rojo con amarillo y rojo quemado y rojo claro. Entonces cogí aquí estos dos colores que metí, las dos hebras diferentes, en la misma aguja. Y las vamos a... Primero vamos a marcar nuestras rayitas. Aquí. Ahí. Vamos a marcar nuestra rayita aquí Aquí la tenemos y lo voy a pasar de aquí hacia abajo. De esta forma le voy a dar la vuelta a todos los palitos que tengo aquí, a todas las líneas que hice. Sé que les va a gustar. Esta es una puntada nueva que apenas estuvimos preparando para mostrárselas. Estuvimos pensando mucho y sé que les va a gustar. Aquí la tengo. Y así le voy a hacer a todas las líneas que tengo aquí a mi alrededor. Aquí ya tengo la última que vamos a hacer. Voy a entrar aquí y voy a salir pegadito ahí donde se ve. Ok. Ahí la tengo. Ahora vamos a agarrar y vamos a meter nuestra hebra tomando este por arriba pasando la aguja por abajo y una por arriba y así le vamos a dar seis vueltas dándole uno por arriba uno por abajo uno por arriba uno por abajo por arriba por abajo y luego ahora que ya lo tengo aquí le voy a dar en sentido contrario este está por arriba ahora le voy a dar por abajo por arriba hasta darle seis vueltas aquí voy y ahora como en ese estuvo la anterior por abajo ahora la voy a dejar por arriba hasta juntar seis vueltas bueno yo aquí ya terminé de darle las seis vueltas ahora lo que voy a hacer es como ya terminé de darle las seis vueltas con esta última que voy a agarrar aquí le voy a dar aquí una puntadita en esta parte de aquí para agarrar las seis vueltas que ya di ahí lo tengo nos cuesta un poquito de trabajo porque como le metimos la hebra de hilo doble y la aguja hace el orificio más pequeño en la tela pues cuesta un poquito de trabajo que salga la tela rápido ok pero el resultado va a ser muy bonito les va a gustar mucho bueno ok aquí ya la tengo déjenme dejarla de esto ahí ya la tengo ahora ¿qué voy a hacer? chequemos bien muchachos esto es cuestión nada más de observación de aquí por la parte de abajo voy a darle un pellizquito a la tela chequen ahí me quedo por la parte de atrás aquí está la aguja se alcanza ya a ver le voy a dar un pellizquito ahí ahí lo tengo y después le voy a dar otro pellizquito aquí en medio ahí la voy a ir sacando despacito porque acuérdense que queda un poco forzada por los hilos que le metí yo dobles ahí vamos en la que sigue igual voy a agarrarle de por abajo de la tela ahí se ve a ver chicas un pellizquito a la tela con la aguja y lo vuelvo a poner aquí en medio les va a gustar mucho el resultado de esta flor después lo vuelvo a hacer en todos y cada uno de estos palitos recuerden no es a la mitad sino un poquito más arriba de la mitad a donde estoy dándole esta puntadita lo vuelvo a poner aquí ¿sí? ahí y luego a esta misma altura a esta misma altura de donde agarré este voy a agarrar el que sigue por debajo le doy pellizquito a la tela ¿ok? y así le voy a dar toda la vuelta por la parte de arriba luego de aquí le voy a dar vuelta y exactamente en el palito donde salgo le voy a dar aquí una puntadita por la parte de abajo de la servilleta agarrando la tela con mi hebra de hilo así al palito que tengo aquí parada ahí lo tengo y de aquí me voy a lo que sigue a la siguiente en medio a dar ahí una puntadita nuevamente la hebra de hilo me dice que voy hacia acá muy bien entonces ahí voy a volver a darlo en sentido contrario de como va el hilo aquí acuérdense es cuestión de observar ya lo di aquí ahora mi hilo me indica que tengo que pasar al lado de enfrente aquí le doy una puntadita y que voy a hacer aquí voy a pasar mi hebra de hilo hacia acá ahí lo vemos entonces voy a dar la puntada hacia acá agarrando la tela ahí la tengo ahí voy saliendo nuevamente voy a darle una puntadita aquí en medio ahí la tengo y voy a pasar mi hebra de hilo de este lado quiere decir que voy a poner mi aguja de aquí hacia allá por debajo agarrando la tela pellizcando la tela ok ahí lo voy a hacer esto es lo extraordinario de las ideas chicas que puede uno formar muchas cosas bonitas crear todas las puntadas que existen son bonitas todas tienen una cualidad todas están hechas para una figura pero cuando uno crea algo nuevo se siente uno muy contento y más contento cuando lo comparte uno con el gusto que compartimos nosotros ahí va se fijan como está tomando otra forma nuestra esta así como nos va a quedar es una puntada ok ahorita les voy a vamos a terminar este video y voy a voy a subirles otro con la misma forma del empiezo pero con otro terminado de esta estrella nosotros podemos sacar más de una o dos puntadas ok ahorita yo creo nada más vamos a sacarlos perdón que peleamos un poquito aquí pero Rodri todavía no sale de la secundaria y estamos aquí peleando con la cámara y la caja que nos ayuda que no se mueva todo esto pero parece que si se mueve ahí lo tenemos vuelvo a hacerlo aquí y así lo voy a hacer hasta a completar hasta aquí muy bien como ven aquí ya nos quedó nuestra primer puntada con esta estrella aquí ya nada más la rellenamos y nos queda de maravilla recuerden que de este video sigue el que sigue es otra puntada con este mismo empiezo de diseño para que lo terminemos ok bueno espero y pongan ustedes en sus favoritas esta puntada y recuerda que lo aprendiste con Marimure en Youtube nos vemos en el próximo video que es lo que sigue de esta puntada porque de aquí salen dos chao hasta pronto chau 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 chau